Amigos, una de las actividades más atractivas para quien visita Chiapas es un recorrido por el Cañón del Sumidero, que nos permite disfrutar de una vista espectacular, así como de su flora y fauna, que van desde las aves acuáticas hasta el mono araña y el cocodrilo. Soy Miguel y los invito a me acompañen por la Ruta del Sabor. Chapa de Corzo está ubicada a pocos kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado. Fue de las primeras ciudades fundada por los castellanos en la tierra chapaneca, según consta en la cédula real de marzo de 1535. Desde esta ciudad se puede realizar uno de los recorridos más atractivos por el Cañón del Sumidero. Paredes inmensas con vegetación exuberante, abundantes escurrimientos que las adornan y que a la vez alimentan uno de los ríos más caudalosos del país. Son algunos de los elementos que conforman uno de los paisajes más impresionantes de México. Amigos, estamos en Chapa de Corzo y pues estoy feliz porque la señora Flore, que está aquí conmigo, me invitó a su casa a preparar uno de los platillos más representativos de este lugar y que se llama como Doña Flore. Pepita con tazajo. Una comida sabrosa. Sabrosa, vean con qué alegría y amor lo dijo. Sí, sabrosa. Oiga, Doña Flore, pues díganos cuáles son los ingredientes. Bueno, pues podemos empezar, vamos a empezar con la carne, que es carne de res. Aquí ya lo tengo cocida, es carne salada, oreadita, le decimos otro al sol con sal. Bueno. Luego. Ese sería el primer ingrediente, carne de res. Carne de res. Luego venimos con la semilla de calabaza, el arroz molido, el achiote para agarrar el colorcito y la manteca de puerco. Lo primero entonces que hay que hacer, ya nos estaba adelantando Doña Flore, es cocer la carne. Cocer la carne, sí. ¿La pone a cocer con algo en especial, Doña Flore? Con agua nada más, porque como ya viene con sal, ponemos el perol, le ponemos agua y hay que sí, hay que esperar que la carne salga bien, suavecita, para que salga sabrosa. Entonces ustedes en casa, si quieren prepararlo, consigan el tazajo. El tazajo. Que, como nos decía Doña Flore, ya está salado. Ya que tenemos la carne cocida, ¿seguimos con qué? Seguimos, entonces ya vamos a preparar la pepita con tazajo. Ahí está la pepita, lo que le da nombre al platillo. Que es lo que le da nombre al platillo. Entonces agarramos, vamos a empezar a trabajar con la semilla de calabaza. Ahí está. Esta molida, como ustedes la ven. Diga, cuéntenos, ¿qué lleva aquí? Esto lleva achiote. Ajá. Achiote. Que ahí está. ¿Está, mire? Muy bien. Hay que saberlo y llevar, ya vieron el color, es un color ámbar, le decimos nosotros. Qué bonito color. Muy bonito, sí. De verdad, qué bonita combinación de colores que nos da como resultado ese. Entonces, la pepita, digamos que la llevó al molino. Ajá, la llevé a moler con el achiote para agarrar este color. Perfecto. Sí. Y una cosa más. Y otra cosa más, que va el arroz. Ahí está. El arroz. Arroz molido. Arroz molido. Con un poquito de achiote. Entonces, vamos a agarrar un recipiente. Vamos a agregar tantita semilla de calabaza. Ajá. Vamos a agregar agua. Perfecto. Agua. No mucha agua, porque tenemos que agregar el caldo de res. ¿No? Ah, donde pusimos a cocer el tazá. Donde pusimos a cocer el tazá. Entonces, atención. Entonces, mire, vamos a colar. A ver. A colar muy fácil. Lo pueden hacer. Miren. Ahí está. Sí. Hay que colar. Debe ir bien coladito, que sí se nos atora un poquitito de agua, pero muy poquito. Porque sí, tenemos que agregar. Ajá. Quiero que la vean muy bien para que el caldo de res lo tenemos que utilizar. Ya vio. Tenemos que sacarle todo el suerito. Ajá. De todo lo que, de toda la semilla de calabaza. Ahora, para darle acá, entonces ya vamos a completar el caldo de donde cocimos el tazá. Ahí está, que es como un consomecito de res, ¿no? Un consome de res. ¿Cómo vamos a espesar esto? Ajá. ¿Cómo? Con el arroz. ¿Por qué, doña Flore, por qué tiene este colorcito como un arán, como, no sé, el color mamey, más o menos? Lleva el achiote. Ah. A la hora que yo la llevo a moler, le agregamos un poquito de achiote para que dé el color ámbar. Entonces, vamos a espesarlo con el arroz. El arroz molido. Ya. Ahora sí. ¿Usted me dice si le agrego? Sí, tantito. Muy bien. Depende de la cantidad que vamos a hacer en lo que lleva de arroz. Ajá. Y esto sí, esto hay que mover, mover y mover hasta que nos dé el toque. Ahora vamos a agregar en la olla que se guisa. Vamos entonces ahora a la olla de barro. A la olla de barro. Que nos habló doña Flore. Vean, vean esta olla de barro de la que nos hablaba la señora Flore. A ver, pues seguimos doña Flore. Sí, vamos a agregar la manteca de puerco. Ahí va. Como usted la ve, ya está caliente. Ya, ya truena. Claro. Miren, ya truena. Rápido. Rápido se disuelve ya la mantequita de puerco. Yo tomo este para acá. Bueno, y ahora viene el proceso. Entonces le paso aquí esta. Acá el todo lo que ya colamos, la mezcla, ya lo colamos. Vamos a hacer en el recipiente. Que no se nos quede nada. Que no nos quede nada. Ahí está. Entonces esto lleva una hora. Una hora. Caray. Tienen que estar moviendo constantemente para que no se nos haga bolita. Ahora, miren qué tanto nos aumentó. ¿Por qué? Porque como lleva el arrocito, se le va agregando el caldito de res. Y el caldito de res hasta que nos queda así. Y una última cosa. Bueno, aparte de que el olorcito que nos llega ya empieza a antojarnos. El color. El color. Es el achiote. Ahora vamos a servirlo. Me parece de maravilla, doña Florecita. Y lo va a probar. A ver, pásame este migue dos. Tres pedacitos de carne. Recuerden, este es el tazajo de res ya cocido. Ya cocida. Un cucharón. Ahí está. Se lo paso. Sí. Lo vamos a agregar. Miren esto, por favor. Miren. Qué momento, doña Florecita. El platillo terminado. Ahora lo vamos a probar. Me parece increíble. Sí. Un sutaquito. Ajá. Aquí se come con, sin tenedores. Ahí está. Sí. Directito a la tortilla. Y para darle el sabor, aquí está el chile blanco. Ándele, pues. Le ponemos uno. Ese es típico de aquí también. Sí, de aquí también. Échemele otro. Otro. Bueno, sí, otro. No, como buen chapaneco. No soy chapaneco, pero en estos momentos sí. Ahora, a probarlo. Ay. Mm. Servilletitas. Mm. Ah, con esto. ¿Qué le pareció? Delicioso. Mire. Buenísimo. Sí. Mm. Mire. Sabroso. Delicia total. Mire. Se puede comer también como guste. Vean a doña Florecita. Riquísimo. Mm. Y también, una cervecita. Exactamente. Doña Florecita, estamos apenas empezando. Estamos empezando. Todavía faltan los demás. Así que salud, brindemos. Salud. Delicia total aquí, en Chapa de Corzo, en el estado de Chapas. En el estado de Chapas. Salud, doña Florecita. Salud. Salud.